Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 550 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy quiero hablarte de cómo puedes empezar desde cero un negocio de diseño web donde incluso puedes incluir servicios de marketing digital. Es uno de los negocios quizá que más se han extendido en los últimos años pero que cada vez adquieren más demanda por lo que sigue siendo un buen negocio comenzar un proyecto relacionado con ayudar a otras personas, emprendedores, empresas en el diseño web y en su marketing digital. Pero eso sí, con ciertas salvedades que te voy a contar en este podcast. Pero antes, como siempre, ¿quieres mejorar tu situación laboral, quieres emprender y no tienes claro cómo hacerlo o quieres mejorar las ventas de tu negocio a través de internet? En TechDi, el Instituto de Marketing Digital, tendrás a tu disposición una plataforma de cursos en formato vídeo, más de 1.200 lecciones, mentorías semanales en directo, certificados, tutores y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es, comenzamos semana, de hecho, última semana del año. Hoy es 27 de diciembre de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. ¿Cómo comenzar un negocio de diseño web? Comenzar un negocio de desarrollo de diseño web es una gran oportunidad para muchos emprendedores que quieren meterse en el mundo de los negocios digitales. De hecho, es un tipo de negocio que se puede comenzar con poca inversión y desde tu propia casa. Algo que es muy interesante, sobre todo este tipo de modelos de negocio formato Lean, que significa negocios que se pueden montar con poca inversión y se pueden testar bastante rápido. Claro, aquí surge también la pregunta y que te puedes estar pensando hoy, Juan, pero es que ya hay muchísimos profesionales del mundo del diseño web y del marketing digital. Sí, es cierto, hay muchos. Pero también te digo que hay muchos huecos de mercado porque es un sector que está creciendo mucho. Y ahí es donde está la real oportunidad, en meterte en huecos concretos del mercado, no tanto ser generalista. Fijaos, yo monté mi primera agencia de marketing digital hace 15 años, ¿no? Donde, pues realmente había muy pocas agencias de marketing digital, si lo comparamos con ahora. Pero ahora lo que veo, y ahí sí éramos más generalistas, ¿no? Pero ahora lo que veo es una gran oportunidad en la especialización. Porque cada vez las empresas lo que buscamos son gente que esté especializado en ciertas cosas y evitar tanto el generalismo, ¿no? Yo nunca he sido muy amigo, ¿no? De agencias de 360, ¿no? Agencias que te ofrecen todo, digital, no digital. ¿Por qué? Porque realmente no se puede ser bueno en todo. Es imposible. Entonces, cuando ofreces todo, es que no eres realmente bueno en nada. Lo mismo con un restaurante, ¿no? Cuando vas con un restaurante y tienes una carta amplísima, con pescado, con carne, con marisco, con tal, realmente, normalmente la calidad de todo no puede ser buena, ¿no? Prefieres un restaurante, si quiero comer carne, un restaurante especializado en carne, un asador, marisco, una marisquería, pasta, un italiano especializado en pasta. Por lo tanto, llévate el negocio de diseño web, de marketing digital en esta misma línea. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es, bueno, pues crear tu página web, ¿no? Porque al final, si vas a vender diseño web, que menos que tener una buena página web. Y no caigas en el refrán de, en casa del herrero, cuchillo de palo. Veo como algunas empresas que incluso trabajan muy bien, eh, cuidado con esto. Es decir, conozco alguna empresa, porque es de gente cercana, que trabaja muy bien en la parte de diseño web, pero tiene una web que es un desastre, ¿no? Y yo, en alguna ocasión, se me está yendo a la cabeza una persona en concreto, se lo he dicho varias veces, ¿no? Le he dicho, joder, tío, trabaja bien esta página web. Es que, ¿yo por qué te conozco? Es que si no, no te recomendaría, nunca ni te contrataría para hacer webs viendo tu web, ¿no? Y siempre me dice lo mismo, bueno, Juan, pero es que estamos muy ocupados con los clientes, tal, no tenemos tiempo para nosotros. No, error. En el primero en el que debes invertir es en ti, es en tu proyecto. Tiene que estar bonito. No puedes vender algo si tú no lo haces excelentemente. No puedes vender diseño web, desarrollo web, si no tienes una web excelente. No puedes vender marketing de contenidos si tú no haces marketing de contenidos. O acaso te llamaría la atención una empresa que te ofrece servicios de gestión de redes sociales y ellos tienen abandonadas sus redes sociales. Suena curioso, pero esto existe a día de hoy. Por lo tanto, haz menos, pero lo que hagas hazlo excelentemente bien, brutalmente bien. Que cuando alguien lo vea diga, wow, estos realmente saben lo que hacen, ¿no? Por lo que, lo primero tienes que tener claro, obviamente define el nombre, ¿no? Cuál es el nombre de tu negocio. La parte legal, bueno, dependiendo en el país en el que estés y cómo vayas a empezar, pero hazlo de la manera más sencilla posible, es decir, para arrancar un negocio de desarrollo web no necesitas crear una empresa, ¿no? Es decir, esto es importante. Luego, a lo mejor, ya cuando vayas facturando, buscarás opciones, ¿no? Pero lo primero es conseguir esos primeros clientes, ¿no? A partir de aquí decide cuál es tu valor diferencial en este negocio de diseño web. No seas una empresa más de diseño web. Céntrate en algo, especialízate en algo, por alguna categoría. Puedes especializarte por nicho, por sector. Oye, me voy a especializar en el sector de los seguros, en el sector de las mascotas, en la moda, en la joyería, en los infoproductos, en lo que quieras, pero céntrate en algo. No seas generalista. Cuidado con esta percepción que tenemos de que, bueno, Juan, pero es que entonces voy a tener menos clientes. No, no es cierto. Es decir, aparentemente, si no te especializas, es como que tu mercado es muy grande. Pero es un espejismo, porque realmente es un mercado al que va a ser muy difícil acceder. En cambio, si te buscas una línea, un nicho, especialízate en él. Luego puedes sacar otros verticales. Oye, me he especializado en mascotas. Bien, cuando tengas ese nicho bien fuerte, coges y te especializas en otro nicho y sacas otra línea verticalizada. Pero lo que tienes que transmitir al cliente es que realmente estás especializado en lo que él quiere, en lo que él necesita. Piénsalo, ¿qué contratarías antes? ¿Una empresa que diseñe webs especialmente para lo que quieres? ¿O una empresa generalista que hace webs de todo tipo, para todo tipo de sectores? Creo que la respuesta está clara, ¿no? Por eso debes buscar la especialización. Y luego, con el tiempo, puedes ir añadiendo nuevos servicios complementarios, ¿no? Esto ya depende de los conocimientos que tengas o de los partners que tengas, ¿no? Es decir, servicios pueden ser ya más relaciones de marketing digital, ¿no? O sea, de publicidad digital, de gestión de contenidos, creación de contenidos, gestión de redes sociales, analítica, lo que sea, ¿no? Claro, ahora he llegado a este punto. Puede que estés pensando, bien, Juan, ostras, me encaja la idea, me gustaría probarlo. Pero, es que yo no sé hacer páginas web, es que nunca he montado un negocio. Bien, no te preocupes. Una sola palabra. Aprende. Así de sencillo. Todos hemos aprendido. Todos en algún momento, cuando hemos emprendido algo, no sabíamos. Cuando yo emprendí mi primer negocio con 24 años, no sabía. Aprendí. Así, dedicaba horas y horas a leer, a estudiar. Y en aquel momento no había tantas oportunidades de aprendizaje como las hay ahora. Ahora mismo hay un montón de cosas. Por lo tanto, es súper sencillo. Es decir, es solo dedicarle tiempo, buscar ese tiempo. El tiempo es finito, por supuesto. Pero tendrás que dejar de hacer algunas cosas y dedicarle tiempo a esto. Tendrás que ver menos Netflix o jugar menos a la consola o lo que hagas, me da lo mismo. Es decir, no importa. Pero si ahora tu foco es este, céntrate en esto. Obviamente, si necesitas ayuda, desde TechDee te invito a entrar. En TechDee vas a encontrar todo lo que necesitas. Todo. Es decir, tenemos a día de hoy más de 70 cursos. Tenemos tres másters de marketing digital y negocios online. Por lo tanto, vas a aprender todo lo que necesitas. Vas a aprender a crear webs desde cero. Vas a aprender a hacer el marketing digital de tu propio proyecto o de negocios. Vas a aprender estrategias. Vas a tener plantillas, estructuras, cómo monetizar tu negocio. Es decir, todo lo que necesitas está ahí. Es más, en pocas semanas, además, vamos a lanzar una certificación en diseño y desarrollo web. Para que si quieres, incluso aprendas a programar desde cero. Por lo que, si quieres más información, TechDee.education. Una vez tienes claro tu modelo, cuál es tu valor diferencial, en qué vas a ser diferente. ¿Qué te diferencia? ¿Por qué te deben contratar a ti y no a otro? Busca también tu modelo de negocio, tu modelo de precio. ¿Cómo te vas a posicionar? Bueno, podemos decir, oye, yo me quiero posicionar en webs súper costosas porque son muy especiales. Bueno, quizás al principio eso no sea lo más indicado, sobre todo si no estás metido en este sector, porque te va a ser muy difícil. Y el precio, al final, es un factor, ¿no? Es un factor que influye mucho en la toma de decisión. Cada vez veo más empresas de diseño web que tienden a modelos más de suscripción con fees más bajos. Es decir, en lugar de pagarte 2.000 euros por hacer una página web, ¿vale? Estoy diciendo la cifra aleatoria. Oye, te ofrecemos un paquete donde te hacemos la página web, te la mantenemos, te ponemos el servidor, te damos un soporte si tienes cualquier tipo de problema y son, no sé, 50 euros al mes, 99 euros al mes. Y al final, es un modelo que genera menos fricción a tu cliente porque no tiene que desembolsar de golpe 2.000 euros, sino que a lo mejor con 50 euros que cualquiera va a poder desembolsarlo, cualquiera que tenga un negocio y quiera montarlo. Y luego, además, vas a fidelizar a ese cliente, ¿no? Porque todos los meses te va a generar un ingreso recurrente y si el cliente está contento, le vas a poder vender nuevos servicios. Oye, que hemos incorporado ahora un servicio de gestión de la analítica de tu negocio. Oye, lo quieres, esto se te va a incrementar en 15 euros más al mes. Ah, perfecto. Por lo tanto, puedes hacer lo que se llama el upselling, o también venta cruzada, cross-selling, e ir incrementando el ticket medio de tu negocio. Recuerda, el buen marketing no es vender a un cliente, es hacer que un cliente te vuelva a comprar. Y los que seguís mi podcast me habréis oído decir esto en numerosas ocasiones. Muchas veces centramos el marketing en conseguir un cliente. Y para mí eso es un grave error. Es una visión, pero es un grave error porque es una visión cortoplacista. Y cuando montamos un negocio debemos tener una visión largoplacista. Por lo que para mí lo importante no es que un cliente me compre una vez. Es que, obviamente, me dé ese primer paso de compra, pero luego fidelizarle que me siga comprando, que esté satisfecho conmigo, ¿no? De hecho, cuando algún cliente se da de baja, nos gusta saber por qué. Oye, es que hemos hecho algo mal, hay algo que no está bien, que no te guste, ¿no? Y entender si es por una razón nuestra, si es por otra razón de contexto, que muchas veces pasa. Oye, Juan, pues es que el negocio ya no nos funciona y hemos tenido que cerrarlo. Entonces, no tiene sentido mantener esto. Perfecto, pero no es porque no se haya hecho nada bien. O cómo podemos mejorar, o cómo podemos ayudarte. Al final, los clientes son aliados, ¿no? Y debemos aliarnos con ellos porque ellos obtienen un beneficio y nosotros obtenemos otro tipo de beneficio. En definitiva, fíjate, estos son los pasos, ¿no? Que debes seguir para montar un negocio de diseño web. Tanto si tienes conocimiento como si no lo tienes, insisto, si no lo tienes, no te preocupes. Solo es aprender. Claro, esto requiere tiempo, sí, pero el aprendizaje es algo maravilloso. Es algo que, además, te aseguro que en cuanto empieces a aprender, empieces a ver cosas, a hacer la web, a mejorar, te va a encantar. Tómatelo con paciencia, tómatelo como un proceso de aprendizaje. Insisto, todos, todo el mundo, cuando hace algo por primera vez, no sabía hacerlo antes. Y al final, te vuelves especialista, entre comillas, cuando haces algo muchas veces y sigues profundizando en ello. Por lo tanto, desde aquí te animo a que, si es algo que tenías en mente, te apetece, emprendas tu propio proyecto de diseño web. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y hacer realidad este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir. Y, por cierto, valóralo si crees que nos lo merecemos, que me lo merezco. Dale una puntuación de 5 para que más gente pueda conocer este podcast y aprovechar, aprender más de Marketing Digital para Negocios. Cuidaros y nos escuchamos.